El presidente Fernández Jr., el hijo de Don Chente, inició un proceso de separación de su esposa, según lo dieron a conocer sus abogados, por medio de un comunicado de prensa. El representante legal de la señora María Patricia Castañeda aseguró que la pareja había decidido separarse tras seis años de matrimonio. El comunicado no da más detalles, solo que ellos terminan en buenos términos y piden discreción y respeto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.